Vamos a comenzar a saludar a toda la banda, a todo el público Y ya nos acompaña, muy buenas noches Hoy la participación de Sonido Panche Te invito para el público que nos acompaña Saludos para toda la banda de La Juana y Sucnia Para Diego, para Diego y la banda de Pavón Que ya está presente con nosotros Hoy para recibir a los rebeldes y ganas de Santa Isabel Tola Donde estamos el próximo día domingo Con mi compadre Ballín, Sonido Siboney Allí estamos en Santa Isabel Tola el próximo día domingo Y hoy vamos a iniciar con música Porque hemos venido a bailar sabroso A festejar 17 años de la vida de la gente de Sonido La Conga Y hoy estamos contentos para saludar A las simonedas de la Patti, para Mayra, para Marta, para Esperanza Para Isabel y Claudia, siempre el mancho de Te Pinto Que ya hoy nos acompañan aquí en este lindo programa De la misma manera Para saludar a videofirmaciones Benji desde el barrio de Te Pinto Que está presente con nosotros para recibir Parika y Héctor desde el Acomax en la colonia Nahuac Vamos a la salud para toda esa banda Que ya está presente con nosotros aquí En este lugar, así es que vamos a iniciar con ritmo Primeramente nuestra participación para todo el público gozador Que ya nos acompaña aquí en este lugar Así es que, vámonos con música Señoras y señores, aquí iniciamos con sabor y dice Vamos a iniciar con ritmo Llegaron los sicarios Se dan de avastos presentes hoy Para Onser de Tacubaya Vaya, vaya Como dice Ese tiros en la 425 Esta noche Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Puro Santa Polonia Llegó la banda del 71 Pacho Quique y Giovanni Va con Gustavo y Juan Lucurias Y fama serán doctores Estos compadres Barrio de Santiago en Aragón Ese gana y el pájaro Palabran Ese braya La familia Tacoya Estamos iniciando con sabor y dice Llegó la mafia récord Llegó Vicente de Toluca Esta noche A huevos desde Temoña Mi compadito el canero Bastante el seguidor de la máquina Un saludo Como dice Venga, suave, suave, suave Inicen Llegó la banda Sentis 32 Para el famosísimo Alan Un saludo Llegó Don Cis el loco Y el panzón Llegó el chupacabras Ese negro de Cis Y la 425 Esta noche Pancho 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 Y dice Andele compadre gallina Colón y pulsona hoy Bien Ese niño mixto te quiera aquí ser Para su canal el buque Ese baby Con unos hiperactivos de Santa Polonia Como dice Oye que el sabor Sabón a Colombia para ti Pancho Pancho Para los cortitos y chupacabras Bajúlalo y el negro Barbarita Asfoga y el Oye Beto 425 y 12 de la presencia Queta negro La china más y buen loca Esa noche Pancho Pancho Inicia Estamos iniciando con sabor Venga ritmo Desde Peje de Río llegamos A Pancho tocar y fallamos Llegaron los sonrilocos Ese chame y sangre Para sonido pasión latina Esa noche Pancho Pancho Ese es el sabor de Colombia Dice Llegó Garen Inicel Llegó migrante de Severa Cruz Puro Pancho Te te invito a tener Pancho Al Scooby de la Sensa Para los niños del barrio Richard y Rolly Vix Llegó la banda de Descongo Esa noche Pancho Y dice Ahí va Esa es la colonia argentina Para el Vinci Jenny Contipando así la mami Ese pago en la ruta 26 Siempre la maquina Llegó Llegó Blanquer Raúl Pachinolo Ivonne Y disco Ray Valdeiro Y el Oye Beto Ahora está tránsito Y la Mercedo Y dice Llegó el Seburra Y el Ambrís Arrozca Al Peluchino Enchoche Llegó mi compañero Enchoche Y la banda de Descongo Esa noche Y dice Porque sabemos Quiere ser mejor Valdeiro Solo bien Perrón Para Benito de la Sensa Para ver La chica guapa Desde esta cuarta Visita al TV Hoy y siempre Pancho Pancho Valeriza Iñosa Amiguita de la Miguel Chima Panchera De Corazón Hoy Iñosa Andrés Muñeco de la Sensa Para los generales De la Sensa Un saludo Para la gente De Luz y Guenza Hermanos Barrera Obarcan los ciudadanos Por siempre Y para siempre Pancho Pancho Y dice Ese es Ayayil Enchuque Valle de Cerco Para Sonido Chino O con el saludo Fabi Caradito De Sonido Vao Hoy nos acompaña Vamos A bailar la cumbia Vamos A bailar la cumbia Ándale a mí Noche Latina Bienvenidos Ese bomba La voz Vamos A bailar la cumbia Y dice Vamos A bailar la cumbia A vejado Y queques Y los borongas Por un santo y saméndola Pancho Pancho ¿Cómo dicen? Pancho Pancho Agoniza mi cumbia Señores Soy Y así Pancho Pancho Acábala Sí Sí Señoras y señores Seguimos adelante Bienvenidos Muy buenas noches Diecisiete aniversario De Sonido La Conga Dice por aquí Felicitaciones a Pedro Perea Sonido La Conga Por su diecisiete aniversario Que Diosito lo bendiga A todo este equipo Que informa este gran sonido Que sigan los éxitos De parte de Timberlón Carmenjara Solidarios.com Que nos acompañan Paranjado para Carmelita Jara Que está con nosotros Dice todo confirmado Nos vemos veinticuatro de junio Allá con mis aigados Los compadres En San Juan de Aragón Con toda la familia En apoyo Por allá vamos a estar Con mi compadito El Pájaro Con el Chore Con mi niño El Brian Por allá vamos a estar Primeramente Dios Le recordamos Le recordamos que el día de mañana Nos vemos en la Colonia Agua Azul En Ciudad de Esa Sonido Deseo Sonido La Clave Sonido Panche De Te Pinto Completamente gratis El día de mañana Y bueno pues Ahí en el escenario Tenemos precisamente Van a volar Los discos De regalo Para que escuchen Ustedes La música De magia caribeña La música De los chicos De la salsa Ahí con el famosísimo Con Henry Por ahí van a volar Los discos Claro que sí De regalo Para toda la banda Que está presente Con nosotros aquí En este lindo programa Y vámonos con música Para saludar A los terroristas Que nos siguen Desde la Quine Cerdán Dice Dios Crear el mundo Pensando En los mejores hermanos González Crear la sonido Pancho Para que fuera el más cabrón Para todos los vecinos Bonatí Con Mar, el Bebe Y el Vector Que ya hoy nos están Acompañando Muy en especial Con la banda Prostaza Para el Tugue Y la banda de la Pabón Que está con nosotros Aquí en este lindo programa 7 por 3 21 Con Berguín Y el Pierna Sin sonido Pancho Ninguno Están con nosotros Aquí en este lindo programa De la misma manera Para el Junior Para Héctor Para el Medusas Para el famoso Chava Para Miguel Claro que sí Y los poetas de la salsa Desde San Miguel Topilejo Muy bien Suba toda la banda Que está presente con nosotros Para la banda De la escuela De Tiros De Ciudad Lago Para el Monchi Cerenca El Lobo Para el Iván El Bruno Y el Tony Está presente con nosotros Aquí en esta gran ocasión De la misma Para ir a para saludar Para el Max Para Luises Desde la Colonia Enagua Que está con nosotros Para Giselle Desde Veracruz De parte de Jorge 100% Sin mancheros En Conaza Que ya están presentes Con nosotros De la misma manera Para saludar A la gente De la tocada Punto com Que también Están haciendo actos De presencia Con nosotros aquí En esta gran ocasión Así es que Vamos adelante Mientras tanto Con música Porque vamos a bailar Una huelachita sabrosa Que precisamente La vamos a llegar A todo el público Bailador Para mi compadre El cuchillo Para el famoso Ticos Para la postiza Para el Chetos A mi compadito El toro Y todos los gatos De la asunción Aquí en este lugar Señoras y señores Que se llevan la rueda Todo el mundo A bailar Con esta huelachita Sabrosa Que se llama Se titula Piano Timba y Boco Y dice Y dice Para la ley La gomaxe En el agua Y dice Sao A dele compadre Cumbias Para mi compadre Que tiene De la impulsora ¿Cómo dice? Ya no timba El gombo Para que goce De amor Ya no timba ¿Cómo dice? Parada A huevos De sed y moya Ese canelo Chepe la máquina Venga ese piano Ese negro Y la banda de pene Allí en te pinto Venga suave Suave Vaya para Lucifer Llegó Mi gato De Santa Julia Ese pato Y Ángela Esos halagones De Santa Julia Esa noche Venga Sao Llegó la banda Del Bocho Rosa Arturo Javier De Gustavo Desde el Valle De la Salsa Desde la Ciudad De Puebla Hoy Mira como dice ¿Cómo dice? Para mi secado Los vatos locos Agrícola Y tal Viena González Roger Sánchez Perico Para el loco Y el lobo Ese mamán Esa super patota Tene Pancho 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 ¿Cómo dice? Esa flexima Y la salita Esa es la sede Ese rey El moreno Ese apoyo Siempre la máquina Tene Pancho Pancho ¿Qué dice? Llegaron los panchitos De Santa Julia Ese no es El camorras Esta noche Llegaron los pisaicados Los piñas Con los apellos De topa Uno pancho De timido Esta noche Pancho Venga sabor Y dice Ajá Venga con sabor Pará Mirámico el señor Salvador Payares Para Manuel Flores Conocedores de la buena música Uno pancho De timido Llegaron los pisaicados Llegó mi gran amigo El pájaro Llegó mi gente Te invito Ese pájaro Ese cadáver Para la banda De colguagán Y dice La máquina De la salsa Vaya con sabor Para el diabólico Allí en la rampos Villar Pancho Venga con sabor Parachito Grisa Gris El pitufo Olor a Dios Abril Esos telones De ese abocelco Adelio Lobito Y Marcela La señora Agustín Para que gozame Pacheros El corazón Esa camensa De parte del topo De la batigüeva Esta noche Vaya con la abuela De las micheladas Te damos un saludo Desde los reyes De más Adelio Jorge Pastrana Hoy nos acompaña Ahí va Ahí va Sigue así Valerín Cerburra Para Oscar Yencho En coche Para el peluchín Sabor y clase San Agustín Y Miguel Hidalgo Panchazo de corazón Pancho ¿Cómo dicen? Bairrero y sesguza De parte del peluchín Con mucho Amor Eso La máquina De la salsa ¿Cómo dicen? Esos barrios Los barrios Chivo pancheros 425 y 12 De la maricel Mamiguita Agrícola Oriental Tienda Negro Y Ramos Villar Esta noche Ya viene el caballero Víctor Pérez Hoy Esa banda chinera Pradera 22 De parte del Comer galletas Un saludo Ay que él come galletas Esos barbajos De la 12 Ya lo borraste Ya viene el caballero Para sonido Barrio Bravo Y su chica Barrio Bravo Su chica Su chica Panzota Un saludo ¿Cómo dicen? Bien Es el choche Y el peluchín Para su esposa Con chabón Esta noche Pancho ¡Adiós! Este vencido Es el barrio 3 Allí en la corre A su ganar El bondo Pero activos En Santa Polonia Esos feis y sus Inseparables Para gente La reforma Inalcanzables Forever Esos malditos Quipis Vaya pal famoso Pedrosa Guayazo de corazón Inicen ¡Adiós! Ese nivel Se te acobaya Siempre la máquina Pancho Pancho De parte De la comandante Pedros De todo corazón Pancho Pancho Y mi compadre Nacho Linares Sonido Latin Brothers Bien Sao Esos vallitos Reino Serio Norte Fabrón N Y la raya Lago Sinagüel Santa Julia Mi amor Ya no Pimba y bobo Arroyas y el perico A Tos Logos Sur 20 Todos mis Aijados Superbandota La camada Hoy La máquina Y la salsa Pancho Y dice Para Erika Y el Scrappy Regisius Toda la vida Pancho Vaya para Discos Medellín Mi gente Tepito Llegó Discos Medellín Para Discos Carras Para Discos Meñi Para Discos Bores Y Discos Juanito Bono Pancho De Temita De Llegó Yación Juan Tepaches Gana Y el Lopal Gana del Castillo En la Guerrero Mi compañito El Tepaches Adiós Valerizo Y Oscar Esos Jorma Con Senaduce Oye Vamos Camas Bienvenida Acabando Estrump Y sacando Patas Con El famoso Chino Oye Banjo 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 Banjo